Bienvenidos a esta edición de noticias, se cumple el cuarto día de bloqueo indefinido en la ruta Santa Cruz-Beni, Santa Cruz-Trinidad, el sector ganadero y agropecuario como tal está pidiendo, clamando a los sectores movilizados y al gobernador de Santa Cruz, diálogo urgente, las pérdidas son millonarias y el abastecimiento de alimentos podría ponerse en riesgo debido a que muchos de estos, la mayoría perecederos, están varados en un lado o en el otro de la carretera. Entre tanto, los piquetes de bloqueos se han multiplicado después de un ampliado de los sectores sociales en cuatro cañadas, ya no es uno sino tres los bloqueos que mantienen literalmente cerrada incluso las rutas alternas por las que algunos transportistas habían decidido tomar para llegar a destino. Cuarto día de bloqueo indefinido en la ruta Santa Cruz-Trinidad. La imagen que refleja lo que está sucediendo, el puente Banegas fue cerrado el miércoles pasado junto a otras rutas alternas que estaban siendo utilizadas para poder llegar a destino, son sectores sociales afines al movimiento al socialismo que han decidido cumplir con lo anunciado y radicalizar la medida de protesta. Hoy es jueves, el martes pasado se convocó al diálogo a una delegación a la cabeza del alcalde de Cuatro Cañadas y sin embargo la máxima autoridad de este municipio abandonó la mesa de diálogo pues reclamaba la presencia del gobernador Luis Fernando Camacho que no llegó a esta cita pues a la misma hora además se encontraba brindando un informe de gestión. Hace algunas horas el gobernador de Santa Cruz ha reiterado que volverá a convocar al diálogo aunque no ha dicho ni dónde ni cuándo. Lo cierto es que la Cámara Agricultura del Oriente, la Federación de Ganaderos, los empresarios, exportadores y otros están inquietos, están demandando al gobernador y a los sectores sociales en Cuatro Cañadas solucionar cuanto antes este conflicto. La Cámara de Industria y Comercio en Santa Cruz a través de su máximo representante Fernando Hurtado ha pedido al gobernador de Santa Cruz convocar cuanto antes a una nueva mesa de diálogo a la delegación encabezada por el alcalde de Cuatro Cañadas. El empresario ha dicho que el aparato productivo está severamente siendo perjudicado por este tipo de acciones, ha dicho que las consecuencias serán muy duras en materia económica. Vamos a hacer una breve... ...preocupado de parte de la gobernación porque más bien en lugar de seguir buscando diálogo, en lugar de seguir con las instancias de buscar soluciones a la problemática de los municipios, se están aumentando y se están haciendo las amenazas de aumentar los puntos de bloqueo de parte de otros municipios también, de venir a tomar la gobernación. Esto preocupa porque nosotros seguimos con nuestra línea de las puertas abiertas, de escuchar a los alcaldes, de escuchar al ciudadano para buscar soluciones conjuntas. Y es así que nosotros invitamos nuevamente a reunirnos y tratar estos temas como se debe a través del diálogo. Nosotros lo dijimos desde un momento que esto era una escalada que se venía de parte de los alcaldes de la línea del MAS presionando a la gobernación en cosas que están establecidas por ley. Hay normas a cumplir. Nosotros no podemos pisar esas normas para ver algunos caprichos de parte de algunos dirigentes y de parte de algunos alcaldes. Caprichos de algunos dirigentes y de algunos alcaldes, dice el asesor económico de la gobernación de Santa Cruz al tiempo de lamentar de que hasta el momento en cuatro cañadas el bloqueo indefinido se mantenga. Era la posición de la gobernación. Repetimos, el gobernador dijo hace algunas horas que iba a convocar al diálogo aunque aún no se sabe con precisión la hora ni la fecha. Por otro lado, el presidente de la CAINCO, Fernando Hurtado, se suma a los sectores que exigen la libre transitabilidad de las carreteras, puesto que se está dañando el aparato productivo y las consecuencias, dice él, serán muy duras. La cuantificación normalmente se va haciendo mientras van transcurriendo los días, pero hablar de montos económicos creo que no es el tema. El tema es hablar de cómo podemos llegar a solucionar, o cómo pueden las partes involucradas llegar a solucionar este tema para beneficio de toda la población que está siendo afectada. Eso es importante, garantizar la libre transitabilidad es fundamental. Vuelvo a repetir, el motivo de la protesta, cada quien tiene sus motivos, pero eso no les da el derecho a nadie, absolutamente a nadie, a prohibir el libre tránsito porque tiene afectaciones de todo tipo, desde afectaciones económicas, como el cumplimiento de contratos, exportaciones y demás, como afectaciones ya sociales y humanitarias en el tema de alimentos. Bueno, el sector agrícola está muy afectado, ahí no nos olvidemos también que es una carretera importante donde pasa el tránsito del abastecimiento de energía, en el caso de los combustibles, pero el sector más afectado, más allá de los sectores económicos que todos sufren, el sector más afectado es la población, y la población es la que necesita que se encuentren los consensos necesarios para comenzar ese diálogo franco y que de ahí puedan salir soluciones mientras todos seguimos en nuestra vida normal. El sector ganadero es mucho más enfático en las críticas, se está destruyendo el aparato productivo, dice, y además están dejando una imagen país de Bolivia como exportador muy poco confiable. Los ganaderos advierten de que al día pierden casi un millón de dólares americanos y recordemos de que la ruta Santa Cruz-Trinidad es una de las más transitadas en cuanto al traslado de carne de res. Adrián Castedo, que es el presidente de Fegasacruz en Santa Cruz, ha dicho que estos bloqueos están afectando ahora la exportación de carne de res a países como la China. Hay pérdidas muy grandes, por ejemplo, solo, yo les avisé la semana pasada, ganado que viene del Beni son 960 cabezas por día, ahí estamos hablando de 450 mil dólares, al menos por no vender ganado son como 600 mil dólares por día, que golpean al sector productivo. El transporte ganado son 92 mil dólares, los transportistas que dejan de hacer su flete, y la pérdida por no exportar en estos momentos que se está exportando la carne son alrededor de 250 mil dólares. Entonces estamos hablando de poco más de 900 mil dólares por día. Asimismo, indicarles que este tipo de medidas, en el mediano y largo plazo, destruyen el aparato productivo. ¿Qué quiere decir eso? Que al final la ama de casa es la que va a terminar pagando el pato. Santa Cruz produce más del 70% de los alimentos del país. En ese sentido, si estamos golpeando el aparato productor de alimentos, ¿qué va a suceder? Que en el mediano y largo plazo, no nos quejemos de que no hay pollo, de que no hay cerdo, de que no hay carne. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por favor, Cristian, pásale a Carly la posta. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos, gracias Greta, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos seguiremos hablando acerca de las consecuencias que podría dejar este bloqueo, pero además de la amenaza de otros bloqueos de otros municipios que podrían acercar Santa Cruz. Estaremos hablando también al retornar a hacer...